Buenos días Hola, buenos días Hoy os quiero enseñar Cómo bajaros música Sin necesidad de instalar ningún programa Ni de registraros en ningún sitio Tan solo tenéis que ir a la página Que os dejo en la descripción del vídeo Y una vez que estéis en ella En el buscador que tenéis Escribid lo que queráis bajar Yo voy a escribir por ejemplo Medina Zara Y como veis Aparte de una referencia al grupo Pues tenéis las canciones Y entonces ya solo os queda Hacer el play en este icono Para escucharla O si queréis descargarla En este otro icono Con la flecha hacia abajo Si le damos Podemos comprobar lo rápido que se baja Y luego aparte tenéis una lista de éxitos Tan solo tenéis que seleccionar En la parte superior Esto ha sido todo Me voy a desayunar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!